Con la campaña que como coordinadora el día de hoy presentamos y con las acciones que se implementarán en el futuro, estamos invitando a todas las instituciones públicas y privadas para que se sumen a este esfuerzo, pues es una meta de todo el país. Actuaremos de manera coordinada con las instituciones aquí representadas para prevenir, combatir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la trata de personas en sus modalidades de explotación laboral, trabajo forzoso, designando los recursos humanos, que es lo más importante, y los financieros para cumplir a cabalidad las funciones y objetivos plasmados. Las deficiencias estructurales históricas de nuestro país han normalizado la explotación laboral, el trabajo infantil y el trabajo peligroso. Debemos de trabajar unidos para castigar a los explotadores, pero debemos de trabajar aún más fuertes y unidos por generar esos cambios de fondo que nos permitan tener niños nutridos, educados y felices, no una mano de obra barata sometida a la esclavitud moderna. Que el Estado de Guatemala, y ojalá lo oyeran todos los guatemaltecos, ha sido recientemente reconocido como uno de los ocho países con avances significativos en la lucha contra el trabajo infantil de los 131 países evaluados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América. Lo cual nos motiva a continuar generando acciones concretas para erradicar el trabajo infantil, como la creación de la CICELTI, que abordará este tema de una forma integral. Para que se dé la erradicación de ese trabajo infantil, necesitamos contribuir con nuestras denuncias a que nuestros niños y niñas, adolescentes, no estén trabajando, sino se estén preparando para un futuro mejor. Por supuesto, señora Fiscal, yo me subo. Aplausos